¡Canta, Melisa! ¡Canta! ¡Canta, Melisa! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso si! ¡Vamos, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Cantachana! ¡Arriba, arriba, fallito querido! ¡Unito más, unito más, unito más! ¡Unito más, unito más! ¡Unito más, unito más! ¡Unito más, unito más! ¡Unito más, unito más! ¡Gracias! 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 El 24 de junio, acá el señor Juan Bautista Pichá Ramos está cumpliendo un año más de vida. ¡Gracias! Vamos a pedir a nuestro marco musical para que canten un Happy Birthday para nuestro caramonte, señor Juan Bautista Pichá Ramos. ¡Todo el mundo a cantar! ¡Todos a cantar! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo el mundo a saberlo contra los caramontees! ¡Gracias! 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 Cumpleaños felices, te deseamos a ti. 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 ¡Gracias! 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 Desde Caral en milenarias que estás a estos tiempos de parafernalia Transita tu alma hacia el infinito en dulce dueto con el...